Música Hasta ayer te conocí No sé que eras así Que darías lo que fuera por mí El tiempo corre en silencio Te entregaste por completo Música Creo que es hora de volver Solo en tus brazos me refugiaré Creo que es hora de volver Solo en tus brazos me refugiaré Música Yo daría todo por ti Tú lo hiciste ayer por mí Nos quedamos sin aliento Por el frenesí Todo fue un bello momento Música De pasión y desenfreno Música Creo que es hora de volver Música Creo que es hora de volver Música Solo en tus brazos me refugiaré Música Música Creo que es hora de volver Música Solo en tus brazos me refugiaré Música Música Creo que es hora de volver Música Solo en tus brazos me refugiaré Música 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 Música